Ok, y seguimos del underground desde la raíz, clásico tras clásico, come on man La gerencia, Wilson Guillandel Buena rima pa' la torre, W. Guillandel Buena rima pa' hacer maldades, W. Me acuerdo cuando en tu cama dormí, me dijiste que tú no podías vivir sin mí, por eso, mami, no me dejes solo, te gusta cuando yo te azoto, mami, no me dejes solo. Te gusta cuando yo te azoto, W. Quiero tu aroma de fresa y me lo costó, pongo la leña pa' prenderle ese fuzgó, corre en mi línea, acelera, mete chambón. W. Canto fresca, te gusta y le pesca, buscando caña pero de la gigantesca, más duro entonces yo te vacuno, tan sencillo como el uno por uno. Te dije que yo tengo el caldo pese a cacerola, tu padre y tu madre contigo botaron la bola, yo tengo el abono que está pidiendo esa mambola. Mami, no me dejes solo, te gusta cuando yo te azoto, W. Quiero tu aroma de fresa y me lo costó, mami, no me dejes solo, te gusta cuando yo te azoto, W. Quiero tu aroma de fresa y me lo costó, mami, no me dejes solo. Estar el tiempo, W. Quiero tu aroma de fresa, Mami, no me dejes solo aquí arriba. Te gusta cuando yo te asodo Mami, no me dejes solo Te gusta cuando yo te asodo El sobreviviente El sobreviviente Clary, Clary, Clary Díselo, te vas a estar pidiendo que le funde el coco Ella se la ves y con limón la tocó La gata está buscando que le funde el coco Ella se la ves y con limón la tocó Dale más, sorry, activa tú el cori Daddy, daddy, money, money El flow más killer, el rompe bocina Esas sopas de boya, aquí más lo cocina Boom, boom, suena el sabor de la nena Loca que le suelta la crema de avena Ella está consciente que rumbe la buena Y sabe que ella encima lo suena Donnie, mami, ven y trépate en mi caballito ¿Quién tú eres? Es que de ese limbo yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Mami, ven y trépate en mi caballito ¿Quién tú eres? Un bizcochito La gata está buscando que le funde el coco Ella se la ves y con limón la tocó La gata está pidiendo que le funde el coco Ella se la ves y con limón la tocó Precisamente te estaba llamando mape real Hoy te voy a anestesiar Hoy te voy a machucar Y si te vuelves, mami, yo te voy a dar Es cuestión de vacilar Es cuestión de fumar Bailando yo te voy a besar Y el combo está activo Boy, hay que rebullar Mami, ven y trépate en mi caballito ¿Quién tú eres? Es que de ese limbo yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Mami, ven y trépate en mi caballito ¿Quién tú eres? Es que de ese limbo yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Súbala, 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 súbala La gata está pidiendo que le funde el coco Ella se la ves y con limón la tocó La gata está pidiendo que le funde el coco Ella se la ves y con limón la tocó Porque todo siempre comienza en la disco Ram, pam, 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 pam Todo siempre comienza en la disco Ram, pam, 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 pam Una mami así yo nunca había visto Ram, pam, 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 pam Porque todo siempre comienza en la disco Ram, pam, 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 pam Lo que fue malo que pasa es que a mí me gusta la nena mala Una pistola no funciona si no tiene bala Por eso su más criado quiere a su más criada Somos un alma letal, llame la fuerza armada Quiere que te suelte, quiere que te toque, quiere que te mande fuerte Míremelo baby, ¿qué es lo que tú tienes? Tú el vine cohetes No te vas más, que se apaguen todos los plasmas Perreando en lo oscuro somos dos fantasma Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Con el ram, pam, 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 pam Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Dale suena, dale más, suénalo Ram, pam, 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 pam Todo siempre comienza en la disco Ram, pam, 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 pam Una mami así yo nunca había visto Ram, pam, 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 pam Todo siempre comienza en la disco Ram, pam, 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 pam Una mami así yo nunca había visto Dobla Llegó con poca tela, bebe y se revela Ella es vieja escuela matando en la pasarela Anda con la Nutella Cuando se prende vuela Mami, ¿qué tú quieres? A ti no es candela Demasiado dura Fanática de la aventura Se hizo las movies, se hizo la cintura Pachillerato en literatura Toda una dulzura Pero sale conmigo y te aseguro Más y una locura La llevo pa'l oscuro Seguro que es contra el muro Ferreo del puro, del duro, de Neptuno La discoteca se revuelca Y ella más se suelta Ahora nos vamos seguro D-Walk Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Con el ram, pa, pa, pam, ram, pa, pam Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Dale, suena, dale más, suénalo Ram, pa, pam, ram, pa, pam Que todo siempre comience en la disco Ram, pa, pam, ram, pa, pam, pam Una mamá mía así yo nunca había visto Ram, pa, pam, ram, pa, pam, pam You know, man. Tú sabes que te respetamos muchísimo. Gracias. Quiero darte las gracias por la invitación. Hemos pasado cuatro noches históricas aquí contigo. Sé que son once o doce, ¿verdad? Que ya van en las costillas. Así que te felicito. Yo soy fanático de Daddy Yankee. Yo antes de ser cantante, he escuchado su música, me sé hasta los trabalenguas. Lo amo con todo mi corazón. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Puerto Rico. W. Yandel, du histórico. Ahora, yo quiero decirle a todos los hombres, que andan con una chica. No importa quién sea. No importa quién sea. Quiero darte un consejo. Dile al oído, princesa, este próximo tema te lo quiero dedicar. Acumula punto. Dice así. Yo quiero escucharte, princesa. Debe oírte, por favor. ¡Chordy, señor! Si supieras que me gustas tanto que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca. Dice. Dice. Que no me basta con ser su amigo. Y para mí es un castigo ver que no se... Si tú eres de Puerto Rico, que se escucha. Dice. Se supone que esto no pasará. Pero llegan las ganas y dime qué es pena. Ahí arriba conmigo con nosotros. ¡Síguelo! Se supone que no respondiera. ¡Aquí va! ¡Síguelo! ¡Síguelo! Esto es algo tan intenso. Trato de esconder todos mis deseos cuando te veo. Eres mi primer pensamiento del día. Eres mi primer pensamiento del día. A mi rimbaliaco le encontré melodía. Te diré mi secreto. Pa' cambiar el libreto. Yo que te quiero amar a tiempo completo. Y no conozco enamorado de ti. Sueño con el día que me puedas decir y tú me quieres o me amas. Lo hice todo para olvidarme de ti. Peleé con mi mente y no lo conseguí. Algo tienes que me llamar. Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo. ¿Cómo no desearla? Y es que el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo. ¿Cómo no desearla? Ya no puedo disimular. Yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial. Baby, déjate llevar. Erízame los pelos, dale caramelo. El tiburote esperando que muertas el anzuelo. Piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía. Llego el tigre EW a cumplir tu fantasía. Te sueño y te imagino en mi cama. No quiero más drama. Tú sabes que tu cuerpo me llama. Aclara conmigo. Yo no quiero ser más tu amigo. Siéntate tranquila y escucha lo que te digo. Si supiera que me gustas tanto, que me tiemblan las manos, cuando la tengo cerca. Lo que viste, Puerto Rico. Dice. Que no me basta con ser su amigo. Y para mí es un castigo ver que no se dé cuenta. Suena, suena, suena. Sube. Se supone que esto no pasará. Pero llegan las ganas y dime quién las frena. Se supone que no respondiera. Si aparece el deseo, tocándome a la puerta. Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara. Esa mujer lo tiene todo como no. Desearla. Gracias, Puerto Rico. Los amamos mucho. Gracias. Estamos, mi caballero. Una bulla para Lucy y Ander. El duro de la historia. Si tú eres Boricua, una bulla que se escucha de luna.